Por la larga ausencia Ya no hay día que me sienta feliz Si no hay noche que pueda dormir Y si duermo un poquito Me siento tan solito Que prefiero morir Para mí ya el sol no brilla como antes Pues las nubes se le cruzan por delante Y parece que hay un motivo Que cuando estoy contigo El sol brilla y es radiante Por la larga ausencia de tu amor Me siento triste Dejaste un vacío en mi corazón Cuando te fuiste Ya no hay día que me sienta feliz Y no hay noche que pueda dormir Y si duermo un poquito Me siento tan solito Que prefiero morir Para mí ya el sol no brilla como antes Después las nubes se le cruzan por delante Y parece que hay motivo Que cuando estoy contigo El sol brilla y es radiante 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 El sol brilla y es radiante